¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy estoy bastante contento porque tenemos el unboxing de un equipo muy interesante, tanto por su precio, características y sobre todo porque es mi primer equipo Xiaomi que estoy probando. Y bueno, qué mejor empezarlo con un Redmi Note 5A. Así que si les parece, comencemos. Perfecto, vamos a arrancar con nuestro unboxing. Como ven, tenemos una caja muy minimalista, sencilla, algo que caracteriza muy bien a Xiaomi, que no invierten tanto en estos detalles como lo de la caja. Sin embargo, ya veremos que todo se centra en lo que es la experiencia del usuario con el equipo. Y bueno, ¿qué encontramos por acá atrás? Algunas características que iremos comentando poco a poco, tanto como pantalla, cámara, procesador, memoria. Y bueno, vamos a retirar esta primera tapa y encontramos el equipo en color blanco y por atrás es color dorado. Pero bueno, ahorita lo checaremos porque realmente ya quiero verlo a detalle. Vamos a dejarlo por un lado para ver qué más tenemos dentro de la caja. Encontramos aquí manuales de usuario. También encontramos aquí los accesorios. Tenemos el puerto de carga que se siente bien. Obviamente tenemos aquí la entrada americana. Tenemos cable de datos y la llave para acceder a la SIM. Ahora si les parece, veamos el Redmi Note 5A a más detalle. Realmente no se siente tan pesado. En concreto pesa 150 gramos y tiene un grosor de 7.60 milímetros. Mientras que mide 153.0 milímetros de alto y 76.20 milímetros de ancho. Tenemos una pantalla de 5.5 pulgadas tipo IPS en una resolución HD. Con una densidad de 267 pixeles por pulgada. Nada mal para su pantalla. Y como te digo, todo esto se balancea respecto a su precio. Que ahorita cuando te lo diga te vas a quedar así como en shock. Hablando del hardware y rendimiento. Tenemos Qualcomm Snapdragon 425 con una CPU Cortex A53 con 4 núcleos. O sea, esto traducido. ¿Será que te da una buena experiencia en cuanto a fluidez? Y bueno, también contamos con una memoria RAM de 2 GB. Y una memoria interna de 16 GB. Obviamente expandible. Y me parece que es hasta 512 GB. Nada, nada, nada mal. En el software tenemos Android 7.0 con la capa de personalización MIUI 9.0. Y como les digo, esta es mi primera vez probando también MIUI. A ver qué tal. Ya les contaré en otro video mi experiencia con un Xiaomi quizá. Contamos con una cámara principal o trasera de 13 megapíxeles. Que realmente créanme que es bastante, bastante buena. Es capaz de grabar video Full HD. Evidentemente 1080. Además que también contamos con una cámara frontal o secundaria que tiene una resolución de 5 megapíxeles. Tenemos una batería de 3,080 mAh. Nada mal, muy aceptable respecto a su pantalla y características. En la conectividad tenemos 4G LTE. Y bueno, ya está llegando aquí en México con lo que es la red de Telcel. Así que ya puedes adquirirlo. Y lo mejor de todo es que no, no vendrá con las aplicaciones molestas y sus capas de personalizaciones por parte de Telcel. Sino que vendrá como lo que es Xiaomi. El precio es de 2,500 pesos mexicanos aproximadamente. Créanme que un precio bastante tentativo. Y realmente Xiaomi está atacando varios segmentos, compañías. Con esta nueva propuesta respecto al precio y características muy balanceadas. Que bueno, a mí especialmente esto me emociona y me gusta bastante. Ya en el review lo veremos todo a más detalle. Y pues nada amigos, aquí hemos llegado ya con el video. Espero que de verdad les haya gustado. Y si les gustó pueden regalarme un buen like, suscribirte al canal, seguirme en todas mis redes sociales. Y sin más que decir, yo me despido. Hasta luego. Chau. Chau.